Si fueses a realizar una tarea compleja, necesitarías del mejor equipo posible para llevarla a cabo, uno sofisticado, potente, funcional y de fácil acceso, que te permita cumplir con tu tarea de la mejor manera posible, sea buscar información o viajar entre dimensiones. Sin embargo, existen situaciones en las que no se puede contar con el mejor equipo debido a la existencia de barreras sociales que dificultan el acceso a esto. Estas barreras crean una gran brecha entre quienes gozan de las herramientas digitales adecuadas y quienes no. Esta es la situación de las habilidades digitales y educación en el marco de la brecha digital de género en el Perú. Este eje tiene un puntaje de 5 sobre 10 de acuerdo a la metodología de The Web Foundation, aplicada por Hiperderecho. Este diagnóstico revela que el acceso a Internet en Perú todavía tiene barreras sociales, de infraestructura y priorización que limitan el acceso a herramientas digitales y educación. El no contar con acceso a mejores herramientas digitales impacta negativamente en la cantidad de contenidos a los que las niñas y mujeres pueden acceder y las habilidades tecnológicas que pueden desarrollar. Por eso es necesario preguntarnos cómo se está diseñando el sistema educativo y qué obstáculos sociales y económicos enfrentan las niñas y mujeres en el espacio de la tecnología. Según estadísticas del Ministerio de Educación, al 2018 el 74,1% de escuelas secundarias a nivel nacional contaban con Internet. Sin embargo, esta cifra esconde una disparidad en el acceso entre escuelas de gestión pública y aquellas de gestión privada, teniendo acceso solo un 68,4% de las primeras y un 84,5% de las segundas. Esta brecha también existe en el ámbito rural-urbano, con 44,1% y 88,6% de acceso a Internet respectivamente. Estas brechas en el acceso se traducen en una menor población de mujeres dedicadas a la ciencia e innovación. Según el CONCITEC, las mujeres profesionales dedicadas a la ciencia tan solo alcanzan el 34%, según el registro del Directorio Nacional de Investigadores e Innovadores. Para contrarrestar esto, se deben reconocer desde el sector educacional los obstáculos específicos que las mujeres enfrentan para acceder a tecnología. Es necesario fomentar impulsos para generar recursos, desde un enfoque social que impulsen el desarrollo de habilidades en el rubro de STEAM y garantizar un acceso equitativo de herramientas digitales. Asimismo, es necesario integrar habilidades digitales en el sistema educativo por medio de un enfoque interseccional y multicultural, enfocado en los tres actores que influyen en la educación, profesoras, profesores, alumnas, alumnos y familia. Cabe resaltar la necesidad de producir conocimiento en el idioma nativo de las personas y respetar su cultura, para eliminar barreras sociales que influyen al momento de usar la tecnología. De esa manera, se permitirá un acceso mucho más parejo a las herramientas digitales, lo que permitirá a las mujeres cumplir con todas las tareas que se propongan y desarrollar nuevos y mejores conocimientos.